Buenos días. Vamos a empezar la conferencia, bueno, la primera conferencia que tenemos en el curso de botánica y tenemos aquí afortunadamente a nuestra compañera Ana Ibarz y voy a presentaros un poquito para indicaros en cuáles son sus líneas de trabajo, aunque por el título de la conferencia ya habréis podido adivinar. Bueno, pues Ana Ibarz es compañera del Departamento de Botánica y ejerce su actividad en el Jardín Botánico como miembro también del Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva y allí pues se dedica profesionalmente a estudios de conservación de teidófitos y al banco de semillas y de esporas, sobre todo de lechos. Y bueno, pues que os voy a decir, que su trayectoria profesional es larga e intensa y sobre todo destacaros uno de sus trabajos más utilizados, sobre todo por los estudiantes, que es el Atlas de Teidófitos de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues nada, que estoy muy contenta de que haya venido para contarnos todo lo que hace con los helechos, que veréis que os van a interesar, os va a gustar mucho. Y bueno, pues le cedo la palabra y que ella os cuente. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Hay un pequeño problema de descoordinación en cuanto al temario, porque no habéis visto todavía los helechos, ¿verdad? Así es que hago una pequeña introducción de lo de los helechos, pero no me voy a meter en Honduras, porque vuestros profesores ya os lo van a contar. Entonces, simplemente vamos a ver dónde nos encontramos, en qué campo nos movemos y por qué queremos conservar y cómo conservamos. Los helechos, que nosotros vamos a denominarlos de esta manera, pero que ya veréis cuando estéis en teoría, que hay dos grandes grupos, dos grupos claramente diferenciados, los licófitos y los monilófitos, y a este segundo grupo, al de los monilófitos, que son los que tienen las hojas visiblotas, grandes, vistosas, son los que nos estamos dedicando con mayor énfasis. Nos dedicaremos a los licófitos en algún momento y si no yo, mis sucesores, igual algunos de los que estáis aquí sentados, sois los que picáis y os dedicáis a la conservación y entráis en ese campo. Entonces, en este grupo de plantas, que son ya más evolucionadas, que ya tienen verdaderos tejidos, que presentan tejidos conductores, aunque no tengan un tejido secundario, un crecimiento secundario grosor, presentan una ligera o una mejora respecto de los grupos que se han estudiado antes, los que estáis estudiando ahora, y se van a reproducir gracias a la formación de esporas. Estas esporas son de tamaño muy reducidito y son haploides. En este ciclo vital que os he puesto, lo que me interesa recalcar es dos puntos muy importantes. En el ciclo vital, que es heteromórfico, con una alternancia de generaciones muy claramente diferenciada, el esporofito, la planta que vosotros conocéis como el helecho, es un ser diploide y que va a permanecer largo tiempo, si no hay nada que le rompa todas las condiciones de crecimiento, producirá esporas, que son ya haploides, se ha producido la reducción meiótica en el interior de los esporangios y esas esporas darán comienzo a ese ciclo, a la parte del ciclo haploide. La parte del ciclo haploide estaría constituida por un gametofito, que en los helechos se denomina protalo, y ese gametofito, yo aquí lo he dibujado muy grande, pero no es tan grande, puede tener desde un milímetro, medio milímetro en algunos casos, en algunos casos excepcionales hasta un centímetro, o sea, tamaño muy reducido, y en ese gametofito, en el protalo, vamos a encontrar los gametangios. Si las condiciones son adecuadas, se producirá la fecundación y podremos tener nuevos individuos. Con lo cual tenemos un problema aquí, que el gametofito pueda vivir en el medio en que se encuentra y, segundo, que el esporofito no se cargue nadie la zona donde está viviendo. Esos esporofitos, la planta, normalmente los que nosotros conocemos en nuestra zona son de tamaños reducidos. No tenemos helechos muy grandes en la comunidad valenciana. Encontramos algunos muy pequeñitos, metidos en grietas de las rocas, pero en otros lugares, sobre todo en zonas tropicales, podemos encontrarnos ejemplares que pueden tener frondes, hojas, de más de diez metros, diez metros de hoja. Imaginad que tuvierais que prensarla. No tenéis periódicos suficientes para hacer la prensada de semejante fronde. Ese tallo normalmente es subterráneo, metido dentro de las grietas, en nuestra zona, pero podemos encontrar en zonas tropicales helechos arborescentes, algunos de ellos de tamaños francamente altos, más de quince metros de tallo. En nuestras zonas, ya os digo, son de tamaño muy reducido, metidos dentro de las grietas, o a veces, bajo tierra, hipogeos, o a veces, reptantes, sobre la tierra, como en el caso de las helaginelas, por ejemplo. O sea, estos serían hipogeos. En cuanto a las hojas, también tenemos una variabilidad. Dentro de aquellos dos grupos que os he dicho, que ya os contarán, los licófitos, que son los más sencillos, presentan unas hojas con una nerviación única, muy simple, con una vascularización también muy sencillita, mientras que estas hojas, por el tamaño pequeño que tienen y por esa vascularización, se le llaman micrófilas, mientras que los otros helechos, los helechos verdaderos, presentan esas megáfilas o frondes grandes y el sistema vascular, fijaos que está ya muy dividido, muy interaccionado, prácticamente casi todas las células tienen cerca un nervio que le va a aportar agua o que se va a llevar los elaborados. Esas frondes van a ser muy variables y menos mal, porque nos van a ayudar a poder diferenciar los diferentes tipos de helechos. Podemos encontrar algunas de ellas que son enteras, como por ejemplo estas, o generalmente vamos a encontrar que son muy divididas, de tamaños muy grandes, aquellos que os he dicho que pueden tener en algunos libros, dicen, yo no los he visto, helechos arborescentes de 20 metros de hoja, la fronde con 20 metros. Y cuando se desarrollan, muchísimos de ellos presentan esta característica, ¿veis? A esto es a lo que se le denomina una vernación circinada, forman un báculo. De esa manera, las zonas apicales de desarrollo de las frondes están protegidas y conforme van desarrollándose, se despliegan, a la vez que también se despliegan las pinas y las pínulas. En esas hojas, en las frondes, podemos encontrar que se constituirán, se originarán los esporangios. Y esos esporangios pueden estar, o bien, en algunas plantas, en una fronde específica, como esta de aquí. Veis, esta sería la vegetativa y esta sería la fronde fértil que tendría aquí las esporas. En algunos otros, lo que se forma es una espiga, aparte, que cuando madura se desprende, forma las esporas, las libera y al año siguiente, otra más. Lo normal es que encontremos en todos los de nuestra zona que los esporangios se van a encontrar en la zona del embés de las frondes y pueden encontrarse, o bien, solitarias en algunas, por ejemplo, en el caso de las selaginelas, que sería un licófito, y si nosotros pudiéramos ver por el interior, veríamos que tienen megásporas y microsporas, o podemos encontrar que los esporangios aparecen agrupados, formando soros. Y esos soros pueden estar desnudos, como en este caso de aquí, o pueden estar protegidos por unas formaciones epidérmicas, que son el inducio. Esto que veis aquí, eso sería un corte transversal de la hoja, de la que sale como una especie de seta, en algunos casos, en otros casos una lámina de inserción lateral, hay mucha variabilidad y eso nos facilita muchísimo el poder, con las claves, determinar los distintos helechos. Y en el interior, aquí dentro, van a hacer, se van a formar y van a desarrollarse los esporangios que nos producirán las esporas. En otros casos, ay, perdón, los esporangios aparecen desnudos. Esos esporangios, a partir de células madres que hay en el interior, y después de una reducción meiótica, nos van a dar esporas, tétradas de esporas, haploides ya, y que ya están listas para diseminarse. Y esa diseminación puede ser porque el esporangio se desmonta, en algunos casos, o porque aparece un anillo de dehiscencia. Este anillo, que veis aquí bastante marcado, en el momento que las esporas ya están maduras, sufre movimientos de torsión, debido a la pérdida de agua, y ayuda a que se abran y se cierren. Y en ese movimiento de apertura y cierre, catapultan las esporas. En algunos casos, se ha llegado a estudiar hasta cuándo, hasta dónde llegan las esporas. Físicos con biólogos que han estado filmando con cámaras de altísima resolución para ver cuándo lanza la espora y ver hasta dónde llegaban. La tremenda longitud de 70 centímetros, desde el punto de lanzamiento. Claro, si tenemos un helecho arborescente con una fronde de 20 metros, es más fácil que movido por el viento llegue más lejos. Pero los nuestros son pequeñitos y están muy pegaditos al suelo en muchos de los casos. Así es que tenemos un anillo de distancia que va a hacer que las esporas salgan alejadas de la planta madre para intentar colonizar esa zona tan estupenda donde vivía esa planta madre. Las esporas también nos van a ayudar muchísimo a la hora de reconocer los diferentes tipos. Podemos encontrar distintas clasificaciones. Aquí os he puesto dos de las más visibles, las que se denominan esporas monoletas, porque tienen una cicatriz monorrasgada o una cicatriz trirrasgada, que serían las esporas triletas. Por otro lado, esas esporas, cuando se forman, ¿pueden ser todas idénticas? ¿Todas igualitas? ¿O podemos encontrar que se formen esporas de dos tipos? Recordáis, en dos o tres diapositivas atrás, que he comentado que Selaginela tenía esporas de dos tipos y se veía en un corte transversal unas esporas pocas y en otras un montoncito de puntos. Bueno, pues, esa Selaginela las esporas grandes son esta y eso que tenéis ahí y esto que aparece aquí son las microsporas. Podemos encontrar esporas de tamaños diferentes. Aquellas esporas que tienen un gran tamaño nos darán, cuando germinen, nos van a dar protalos o gametofitos femeninos. Tienen sustancias de reserva que van a ayudar a que el nuevo embrión que se forme tenga nutrición. En las otras, lo que nos van a dar son protalos femeninos pero también masculinos. Mientras que aquí las microsporas nos darán los protalos masculinos que nos darán los espermatozoides o enterozoides. Ese protalo o gametofito, en el caso de los que nosotros estamos trabajando con más frecuencia, suele tener una forma acorazonada. Cuando comienza la germinación de la espora empieza a emitir unos filamentos transparentes, los rizoides, para a continuación empezar a generar células clorofílicas que llegado a un momento determinado empiezan a dividirse en otro sentido para acabar formando una estructura plana con forma de corazón en muchos de los casos. Y esa estructura en la parte del embés presentará los gametangios. Los gametangios femeninos se denominan arquegonios, presentan un cuello más o menos alargado y en el interior de ese protalo, que es una estructura simplísima, sin ningún tipo de protección para librarse de los cambios ambientales. Prácticamente son unas células parenquimáticas. No hay cutícula, no hay ninguna estructura que pueda protegerles de un momento de insolación intenso o de una sequedad de una temporada que no hay lluvias. Y ahí se acaba la historia del helecho. Así es que, en esa estructura tan sumamente simple y en la parte del embés, más o menos en la zona central del protalo, se van a formar los arquegonios y los anteridios. Los arquegonios van a tener una ovocélula y en los anteridios se van a formar unos espermatozoides, anterozoides, multiflagelados, cientos de flagelos, que aquí tenemos otro momento clave en el desarrollo y en el mantenimiento de la vida de los helechos en una zona determinada. Aquí necesitan agua. Si no hay agua, no van a poder nadar los espermatozoides y no van a poder alcanzar a la ovocélula y no va a haber fecundación. Por lo tanto, ahí se ha acabado la historia de esa espora y se acabó. Así es que, necesitamos aquí agua en ese momento para que se mantenga el protalo y para que se produzca la fecundación. Una vez se ha producido la fecundación, empieza a formarse un embrión y ese embrión dará como resultado la formación de un nuevo helecho que, de momento, vive pegado al gametofito, pero cuando la raíz toca el suelo y las primeras hojitas comienzan a hacer la función clorofílica, se liberan, han acabado todo lo que él podía sacarle a su madre, que es lo que toca, exprimirla y a continuación vive ya su vida. Ya sabemos más o menos cómo son los helechos, sabemos su ciclo de vida y sabemos sus puntos más flojitos. ¿Quieren agua? Por lo menos en el momento de la fecundación y van a querer unas condiciones de vida que se mantenga el hábitat en el que se encontraban. Si nosotros cambiamos el hábitat en el que viven, nos lo hemos cargado. Ayuntamientos que en la zona boscosita donde se encontraba este helecho maravilloso que estaba en la comunidad valenciana llegan y la fuente la canalizan y no dejan curso de agua y el helecho ya no puede continuar viviendo y desaparece. O llegan y talan todo el estrato arbóreo, no tienen la suficiente sombra, se deseca con facilidad y desaparece. O hacen una carretera pasando por el sitio mejor y se lo cargan y el helecho desaparece. Entonces, todo cambio de uso del suelo puede traer un desastre ecológico. Para mi caso, los helechos, pero con más daños. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos cargamos el medio por medio de incendios que van a cepillarse toda la cubierta herbórea y van a destrozar el suelo, puede que algunos de los que están los rizomas, esos tallos subterráneos enterrados sin la temperatura no ha sido demasiado alta, el fuego ha pasado rápido, puede que después con las lluvias vuelvan, pero no tendrán sombra, no habrá la humedad suficiente y entonces acabarán secándose. O estos cambios de uso de los montes para hacer canteras o para aterrazar para hacer cultivos o para hacer urbanizaciones brutales o cargándose para urbanizar zonas y más zonas. Lo que va a conllevar es una pérdida de hábitats y por tanto la diversidad va a perderse. Esa pérdida tiene una solución muy rápida, bueno, muy rápida, desgraciadamente no tan rápida como se pierde, que sería la conservación. La conservación tiene distintas vertientes, pero si nos fijamos ya desde el principio de las historias que nos han venido contando, aquí hay una preocupación tremenda por lo animal, pero ¿qué pasa con los vegetales? Tendremos que ser nosotros lo que hagamos, porque no se llevó unas plantas de cada una de ellas, ¿verdad? Así es que vamos a ver qué es lo que hacemos para la conservación. Conservaremos en el mismo sitio donde está la planta conservando ese ecosistema y para ello en muchos casos en las zonas que son de interés están las reservas naturales o conservaremos fuera del sitio donde están las plantas, sería la conservación ex situ o hay otro tipo de conservación algo intermedio que veremos ahora que es la quasi in situ. La conservación in situ es una zona que está muy bien estructurada, vamos a mantenerla lo mejor que podamos, no la vamos a tocar y vamos a impedir por ejemplo que entren plantas alóctonas que puedan apoderarse del sitio, vamos a intentar mantenerla. Hay distintas figuras de protección desde las más grandes parques naturales hasta las más pequeñitas, esa figura de conservación que surgió aquí en la comunidad valenciana que son las microreservas de flora y que van a intentar conservar lo que hay en fragmentos en algunos casos muy pequeñitos o en otros casos mayores. La conservación ex situ sería cuando nosotros ese grupo de plantas lo vamos a llevar un grupo representativo, a veces una parejita, tres, no demasiadas plantas, nos lo llevamos al jardín botánico, el problema es que el jardín botánico tiene un tamaño reducido, no podemos representar toda la variabilidad, con lo cual tampoco es una conservación muy efectiva porque encima puede haber hibridaciones, la distancia es muy cercana, están habituados a que los estemos regando, es otra cuestión. o los bancos de germoplasma, en los bancos de germoplasma en un sitio que no requiere tanto espacio como un jardín botánico podemos conservar las semillas de plantas o bien de utilidad alimenticia o de utilidad industrial o bien aquellas plantas que tienen un interés ecológico o por la conservación de la biodiversidad. Esa otra que os he comentado que sería la conservación quasi in situ sería cuando el lugar en el que estaba la planta va a desaparecer o ha desaparecido ya y tenemos esporas. Lo que se busca es un lugar lo más cercano posible a la zona donde se encontraba la planta y vamos a hacer con las modificaciones del lugar que se necesiten o lo más si eran ya bastante parecidas vamos a intentar reintroducirla para conservar esa biodiversidad. Aquí se ha hecho por ejemplo en la microreserva del Samaruc en Alchemesí no sé si la conocéis si habéis ido que de la nada se ha formado en un Uyal una zona con una cierta representación bastante potente de toda la flora de los Uyals y de la zona de influencia del parque natural de la Albufera. Entonces está muy bien trabajado y en ella se han hecho por ejemplo reintroducción de Marsilea Quadrifolia que había desaparecido en los arrozales del parque de la Albufera. Esa otra conservación que comentábamos la in situ perdón ex situ en nuestro caso en el Jardín Botánico de Valencia está representada también además de por la colección de plantas del jardín está representada por el banco de germoplasma. En el banco de germoplasma estamos trabajando en nuestro caso con semillas y con esporas y en cualquier caso hay bancos de germoplasma muy variados podemos encontrar bancos de germoplasma que lo que están conservando son tejidos o que conservan polen o que están conservando óvulos en el caso de animales cualquier modalidad que pueda servir para la consecución de propagar la especie que sea que está en peligro o que tiene problemas en un momento determinado. En nuestro caso nos hemos empezado a basar en el trabajo de conservación de las esporas de los helechos en trabajos anteriores que se habían hecho para la conservación de semillas. El banco de germoplasma del jardín botánico empezó como un banco de semillas que ya tenía años anteriores de vida ya desde los años 20 ya había algunos bancos principalmente de especies útiles para la alimentación. Supongo que habréis oído hablar alguna vez de ese el arca de Noé le llaman ese banco de semillas de plantas útiles alimenticias que está en las islas en Esvalbard pegado al polo norte con un suelo congelado en profundidad con lo cual lo único que han tenido que hacer es en unos túneles meter un tendido eléctrico para poder ver lo que hay dentro pero ahí en el interior prácticamente congelado se guardan semillas de lo que los países que envían las semillas quieren distintos tipos de arroz aquello que es básico para la nutrición en determinadas zonas que pueden verse en peligro porque ha habido un azote de unas tormentas tropicales y se ha llevado por delante aquello de lo que tienen que nutrirse variedades de cultivo muy adaptadas a la zona en la que se estaban conservando bueno pues tienen réplicas en ese sitio en el jardín botánico tenemos de flora de la flora silvestre valenciana empezando por aquellas plantas que tenían algún tipo de amenaza plantas que estaban clasificadas como en peligro vulnerables etcétera hay también algunos otros bancos más de germoplasma por ejemplo en la universidad politécnica tienen también un banco de germoplasma para plantas útiles para alimentación aquellas variedades de tomates que son más gustosas más tardías más todo esto lo tienen ellos también cultivando y también por supuesto en la en la generalitat en en el bar de llavor forestals se ha ampliado y también es un banco para plantas para semillas silvestres y que se preocupan también de generar agrupaciones en las que todas aquellas que constituirían un ecosistema están metiéndolas prácticamente juntitas para regenerar ecosistemas completos basándonos en esos conocimientos previos que había de conservación de los helechos nosotros hemos estado perdón de las semillas hemos estado intentando reproducir estas estas características y viendo que era lo que le iba mejor o que o como iba el modo de trabajo pues sería este que pongo secuencialmente nosotros lo primero que tenemos que saber es dónde está el hecho que tenemos que trabajar tener en cuenta que nosotros tenemos transferida las competencias de medio ambiente en la generalidad y para cualquier cosa que tengamos que hacer nosotros tenemos que contar con generalidad nosotros no podemos salir al campo sin el carnet de recolector no podemos recoger lo que queramos cuando queramos tenemos que estar completamente coordinados con ellos nosotros nosotros no ponemos las plantas en el medio vamos con los que ponen las plantas en el medio bueno y ponemos las plantas en el medio y ayer estuvimos en ello veréis lo último que hemos hecho que ha sido en el cabo de Cullera y justamente ayer así es que lo que nosotros hacemos es preparar las salidas y para optimizar lo que hacemos es mirando en herbarios y mirando en la bibliografía cuando hay una especie que interesa que estaba citada en un sitio y que parece que tiene problemas ver cuando está más cargada de esporas para ir a recolectar en ese momento lo que hacemos es para que la población se vea bien representada tomar al menos 20 frondes o fragmentos tener en cuenta que si la población está muy reducida no podemos dañar tanto la población tomamos unas cuantas frondes de 20 individuos si los hay en la población y con ellos lo que vamos a procurando siempre pues que no tenga parásitos que si ha llovido pues no tenga barro para que esté lo más limpia posible y las vamos a poner a prensar un prensado ligerito sobre un papel satinado porque en el papel satinado las esporas luego van a rodar mucho mejor el prensado ha de ser muy sencillito muy somero no lo suficiente como para hacer un herbario porque si prensamos con mucha potencia las esporas no van a salir o no van a salir todas y nosotros queremos recolectar esporas entonces si nosotros luego con la ayuda de las pinzas levantamos vemos que nos ha quedado una esporada perfecta nos deja el dibujo de la fronde en el papel acumulamos todas estas esporas y lo que hacemos es para eliminar cualquier resto que quede de tamaño mayor a la espora pasarlas por tamices de luz ya determinada prácticamente entre 75 micras y 125 micras recogemos todo el polvo prácticamente imperceptible que ha salido y aquí se nos quedará un resto y dosificamos en crioviales lo rotulamos para tener claramente que es lo que estamos conservando porque yo me acuerdo hoy de lo que he puesto pero lo que no rotule mañana si yo me voy nadie sabrá lo que es todo tiene que estar claramente rotulado para que poder atender luego a lo que sea a las necesidades y lo vamos a llevar a conservar lo vamos a conservar ¿cómo? pues en acallas características que eran las clásicas baja temperatura y muy baja humedad si bajamos la temperatura y bajamos la humedad las semillas se conservan aquí se han estado haciendo pruebas conservando a 4 o 5 grados centígrados que es la temperatura de una nevera la nevera de vuestra casa 25 grados bajo cero 80 grados que ya es criocongelación nitrógeno líquido hemos probado encapsulando las esporas y sin encapsularlas hemos hecho toda una serie de batería de pruebas de cultivo de conservación para ver cuál era la más idónea y en diferentes periodos de tiempo a los tres meses a los seis meses al año dos años tres años cinco años se han ido sacando muestras y se han ido haciendo pruebas de cultivo en cuatro placas etcétera lo que hacemos es sembrar en placas Petri con un medio de cultivo que lleva un 1% de agar bueno entre un 0,5 y 1% de agar queda queda sólido a temperatura ambiente un poco justito pero vamos a temperatura 20 grados que es a lo que se van a encontrar está bien y lo que vamos a hacer es meterlas en cámara de cultivo en las cámaras de cultivo en las incubadoras les damos un fotoperiodo que ya hemos visto los tenemos estandarizado 12 horas de luz 12 de oscuridad y 20 grados centígrados y periódicamente prácticamente al principio cada día para ver cuál es el día de inicio de la germinación y posteriormente pues cada dos días cada tres días se van haciendo los recuentos se va anotando en el momento en el que comienza la emisión de la primera del primer rizoide o cuando empieza a emitir el filamento verde que luego irá creciendo para formar la estructura primero el filamento para luego formar la estructura acorazonada que sería cada uno de estos que tenéis aquí y los vamos agrupando cada uno de los periodos en bolsas CIP para evitar que haya pérdida de humedad se van haciendo todos los controles hasta que ya no hay más crecimiento se mantiene las tablas ya vamos anotando y vemos que de las 50 esporas que hacemos el recuento se mantiene y se mantiene y se mantiene 48, 48, 48 y dice pues se acabó hasta aquí 30 días ya está ya sabemos que es lo que tenemos vemos que ha germinado todo menos dos pues tenemos un porcentaje muy alto se han hecho todas unas baterías de pruebas y en congelación que era lo que parecía que iba a ser más efectivo desde esos 20 25 grados los menos 80 y los el nitrógeno líquido los 196 y a diferentes meses de almacenamiento veis que las curvas bajan tremendamente en los de 25 grados prácticamente salvo alguna de las especies etc coficinarum que es un helecho que está habituado a poder vivir tiene características que le permiten vivir en medios más secos salvo este prácticamente casi todos los demás pierde la viabilidad de manera tremenda mientras que a criocongelación se mantiene estable con lo cual hemos abandonado por motivos económicos clarísimamente el nitrógeno líquido porque nos nos resultaba muy caro ese mantenimiento y se ha optado por una cámara de menos 80 que mantiene estables los los las esporas congeladas a esa temperatura de tal manera que las características prácticamente que querríamos para mantener un banco de esporas sería esporas que tenemos de dos tipos aquellas que son clorofílicas que son más delicadas que su viabilidad es muchísimo menor fuera de la época en que se liberan del esporangio estas tienen que ser obligatoriamente conservadas a menos 80 o a nitrógeno líquido esporas no verdes si va a ser una conservación a corto o medio plazo lo podemos conservar dentro de un tubo o un bote que sea hermético en la nevera porque vamos a sacarlas dentro de tres meses como mucho de seis meses no vale la pena que estemos haciendo tantos cambios de congelar y descongelar esporas que vamos a mantenerlas estables conservaditas en el banco para si hiciesen falta en alguna ocasión vamos a mantenerlas a menos 80 grados pero claro nosotros hemos estado sembrando placas de cultivo con esporas que nos han producido protalos y que nos han dado planta que hacemos con todo eso no vamos a tirarlo entonces lo que hacemos es ver como podemos la planta ponerla en funcionamiento tenemos que saber como podemos hacer para luego meterla en el campo si hiciese falta bueno pues lo que hacemos es pasar los protalos a tierra las pasamos o bien a placas petri o los pasamos a macetas en los que vamos a dejar un poquitín hundida la tierra que haya superficie para que cuando se haya producido la fecundación y empiecen a salir los esporófitos no toque no toque la la capa de de plástico que vamos a ponerle por encima para evitar que se desequen excesivamente y vamos a facilitar que se desarrollen luego ya les quitaremos los plásticos veis estos de aquí todavía los tenemos con el plástico puesto pero ya los que ya están más desarrollados empezamos por agujerear el plástico para que vayan endureciendo quitamos el plástico para que se habituen a lo que les va a caer de tal manera que endurezca la planta para poderla llevar ya al medio natural en sentido práctico nosotros lo que hacemos es utilizar zonas del jardín botánico que están bastante bien adaptadas para ello para mostrarlos pueden ser en los invernaderos en el invernadero de lechos por ejemplo o en el umbráculo pues por debajo de las otras plantas ya tienen la sombra suficiente o en las zonas que tenemos de fontines pues metidos en macetas o de alguna otra manera o en rocallas y si no de acuerdo con consellería en aquellas zonas en aquellas micro reservas de flora hacemos reintroducciones o refuerzos poblacionales por ejemplo este es lo que estuvimos haciendo ayer aquí tenéis el faro de cullera y en esas rocas en grietas metiditas por debajo en extraplomo para evitar que los pescadores que pasan van saltando en las rocas para pescar los puedan pisar estamos poniendo el Asplenium Marinum Asplenium Marinum si ha estado ahí no lo sabemos no hay noticia de ello solamente hay una única localidad que encontró un alumno en su tiempo de biólogo y que ahora trabaja en la facultad y gracias a que él comunicó la presencia de este lecho en un único punto en la comunidad valenciana pudimos recolectar no con mucha facilidad porque hay que es una cueva que hay que entrar desde el mar hay que llevar una lanza para la rascar en el techo sacar solamente un foliolo para no dañar extraer las esporas por ese método que hemos dicho hacer la siembra conseguir individuos adultos esos individuos adultos que nos den más esporas y con ellos obtener esta planta para intentar ver si pueden vivir en diferentes zonas entonces se están haciendo ahora una política que ha determinado la consellería y se van a hacer unas reintroducciones unas introducciones en diferentes zonas costeras rocosas de la comunidad valenciana a ver si hay suerte o por ejemplo en el caso de la marsilea a partir de los esporocarpos que dentro llevan las micro y las megásporas se forma un soróforo que lleva colgando esas esporas esos esporangios con las esporas hasta que obtenemos planta adulta en suficiente cantidad como para hacer esas introducciones en el caso de que os he comentado antes de la microreserva del samaruc en el jemesí y nos vais a animar vosotros ahora con todo esto que ya lo tenéis todo tan apuntado y tan escrito a hacer la prueba ahora ya lo sabéis ahora ya sabéis lo que hay que hacer ¿qué es lo que tenéis que hacer? pues si vosotros queréis cultivar y con una cierta seguridad de que lo que estáis sembrando es lo que vais a obtener porque si compráis un sustrato es posible que os salga un helecho igual de Sudamérica a saber porque está apareciendo helechos en medios de cultivo que vienen de fuera por ejemplo en el instituto agronómico este de cuando en cuando nos envían un helecho para ver qué diablos es aquello bueno pues entonces lo que hacemos hacemos una mezcla de sustrato el que os guste y arena de río no arena de mar arenita de río bien lavadita para que no tenga mucho polvo a partes iguales más o menos la mezcláis y lo ponéis en un recipiente pueden ser fiambreritas pueden ser macetas pero dejáis espacio suficiente para que la planta crezca lo mezcláis bien lo humedecéis a tope y os vais al microondas y lo metéis los recipientes que sean aptos para microondas y un vaso con agua si no ponéis el vaso con agua cuando le metáis máxima potencia y tres minutos cuando abráis el microondas que no sea en vuestra casa porque vais a encontrar una cueva tierra por todas partes entonces vaso de agua todo lo que haya vivo dentro os lo cargáis dejáis que se enfríe y a continuación sembráis espolvoreáis esas esporas que habéis recogido como os he dicho antes poniendo sobre un papel y dejando que suelten si vosotros lo sembráis tapáis y de cuando en cuando con un spray humedecéis os aseguráis que si habéis puesto papel film o la tapita que hay condensación de agua le dais dos golpes y el agua cae suficiente un espermatozoide no tiene patas es muy pequeñín con solamente el vapor de agua que hay condensa y nadará que es lo que necesitáis primero que nada que se forme el gametofito el protalo que se formen los gametangios que haya fecundación y una vez haya habido fecundación empezarán a aparecer en los protalos la plantulita con mucho cuidado la podéis ya o trasplantar si la habéis hecho no lo haréis en placas Petri lo pasáis a una macetita que deje espacio la tapáis con un plástico y dejáis tiempo y dejáis tiempo pero no os olvidáis de ella hemos dicho que su punto flaco es el agua si no tiene humedad suficiente morirá si no tiene humedad suficiente no habrá fecundación si encharcáis ahogaréis las raíces morirá así es que balanceo y podéis tener montones de helechos que luego pues pasaréis a macetas más grandes y tendréis en vuestra casa tan felices y tan contentos o si tenéis un sitio estupendo para poderlo poner en el que no estéis haciendo nada malo metiendo especies alóctonas y fastidiando a las autóctonas pues estupendo y con esto en el que tenemos aquí más o menos simplificado todo el proceso he terminado mi exposición dudas problemas curiosidades a ver se trata de plantas criadas en condiciones controladas y es muy diferente al medio al medio natural entonces el medio natural tiene una serie de de estrés las sequías famosas del clima mediterráneo entonces habéis evaluado el tema de la supervivencia de las plántulas o de las plantas en in situ ya in situ en los hábitats adecuados hemos estado probando por ejemplo con Notolaina Marante y estamos en un 45% de supervivencia de las de las que hemos metido no es muy grande pero es que tú ten en cuenta que ahí hubiera sido muy deseable que en las primeras semanas hubiese habido la brigada que fuese y con un spray le hubiese dado agüita por ejemplo en el caso de la Filitis agitata Filitis agitata en la última localidad antes de las estas últimas que han ido encontrando en Vinaroz en el interior de un pozo y en otro lugar que en principio pensaban que iba a ser sagitata pero que luego ha sido escolopendrium había una localidad en Cobes de Vinromá en una cueva que quedaba un único individuo nosotros nos pasaron una fronde de aquel individuo de la que sacamos esporas para cuando conseguimos que nos indicaran exactamente y nos acompañasen porque no era nada fácil encontrar la cueva y lo intentamos por nuestros medios o sea intentamos buscábamos mapa orientación cuevas tal nada hasta que no nos acompañaron la cueva no la encontramos el helecho había desaparecido o sea teníamos esporas pero ya no había helecho con esas esporas que nosotros teníamos sacamos espor los esporofitos nuevos que fuimos y preparamos y metimos en grietas ese año si nosotros eso lo hicimos creo que fue en el mes de octubre en noviembre tenía dos foliolos nuevos cada una de las plantas estaba estupendo en diciembre habían muerto había un bicho no me preguntes porque no sabemos qué cosa era aquello que se lo comía que se lo comió todo ahora no recuerdo cuál era el bicho pero los que a los que le preguntaron estaban muy contentos porque era un bicho que no se había citado lo más cerca era de la provincia de Tarragona y estaban contentísimos de que estuviese allí claro cada cual está contento con lo que le gusta nosotros no tanto el problema es más menos el de siempre económico o sea nosotros no podemos estar yendo continuamente a Castellón al interior no podemos y si no estamos allí en el sitio es difícil poder mantener sí que podemos ver por ejemplo en alguna de estas microreservas que hay bueno una microreserva que hay por aquí cerca cerca del Parc de Arturia en el que hemos estado haciendo cosas eso está muy cerca nosotros podemos ir y volver a lo largo de la semana bueno se puede solventar pero cuando ya nos vamos a extremos de la comunidad valenciana y si no tenemos un proyecto que nos pague la gasolina al final esto es amor al arte y ya no llegamos a tanto o sea hemos sido evidentísimamente pues vamos y si no hay dinero pues lo pagas tú y si no hay coche te pones tú el tuyo pero lo deseable es que se pueda trabajar y comer también entonces bueno pues a ver si hay suerte y para cuando vosotros termináis la cosa económica ha mejorado tremendamente y entonces hay unas becas estupendas y podéis hacer unos trabajos con unas ayudas económicas que sería lo más deseable ojalá a ver si me permites te hago otra pregunta vale pero estaría bien que los alumnos también se animaran o sea por muy tonta que parezca pues a veces esas cuestiones tontas dan pie a cosas interesantes a interpretaciones interesantes no en el tema como has nombrado me he acordado de la marante esa es la de espadán la que crecen en las pedreras estas de espadán allí en la solana que crecen unas solanas que en verano le está dando sí, sí es muy curioso ese hecho es brutal porque cuando hemos subido por ejemplo en órganos de Benitandús es una inclinación tremenda y piedra suelta exacto tú subes dos pasos resbalas y caes tres no terminas nunca de subir y allí en medio de esa pedrera sin ninguna sombra se encuentra este lecho pero es que tiene una adaptación brutal es que está bien hecho es un lecho perfecto si no nos aguantaría pero perfecto todo el embés tapizado de paleas las esporas cuando se sueltan no caen al suelo de hecho cuando tú te caes apoyas la mano en el suelo y te quemas con la piedra que está ardiendo si la espora cayera sobre la piedra seguramente quedaría inutilizada en un pispás entonces se queda en el embés sujeta por las paleas es como si tuviera una barba ya veréis cuando lleguéis y veáis los helechos hay una serie de estructuras laminares que no son hojitas que como si fuera una barba hacen que se le quede sujeta todas las esporas por el embés de la hoja y no llegan a caer caen muy pocas cuando cae cuando hay una lluvia torrencial pero torrencial tiene que lavarse bien toda la hoja para desprender todas las esporas y que caigan ya está se han friado las rocas se ha humedicido tiene agua suficiente como para poder soltar las esporas germinarlas y que empiece su desarrollo y una vez han sido arrastradas y metidas en las grietas bajo las rocas la insolación tampoco les va a hacer ningún daño y pueden ir desarrollándose para cuando empiece a salir la planta está perfecta es una planta genial lo mejor del mundo es adaptarse y esa planta se adaptó y está estupenda ahí está entonces es un caso es un caso muy notable porque a ver estamos hablando los helechos habitualmente lo vemos que en ambientes en hábitats un poco hembrófilos pensamos y este es un caso emblemático sí o sea es que rompe el paradigma total o sea es un caso de un helecho heliófilo 100% heliófilo es una cosa muy a ver las ceteras también aguantan mucho las ceteras oficinarias también aguantan ese también es muy bueno pero yo te quería y luego está en el otro rango tendríamos el tema lo has nombrado el tema de las lenguas de ciervo sí que estas están en la península a ver tiene una distribución atlántica en el norte es más bien vulgar pero aquí en la comunidad valenciana es un helecho restringido unos hábitats muy particulares que también lo has comentado has comentado pozos simas cuevas o sea que estaríamos hablando o pies de cantil por ejemplo en 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 margarida hay un un cantil debajo de un despoblado de cuando lanzaron fuera a los moriscos hay por ahí debajo hay una una zona que está al aire libre pero no le llega el sol ya o sea no hay que meterse en una cueva pero tiene una un ambiente húmedo y una 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 montaña o sea un cantil protector del sol directo entonces está muy bien necesita está claro que necesita una humedad un entorno húmedo todo el año estable más o menos estable es que no tiene no tienen cutícula prácticamente los helechos entonces si tenéis una planta que no tiene cutícula protección del frente de la desecación se fastidió va a desecarse enseguida entonces necesita humedad y necesita una cierta sombra y estos helechos viven muy bien claro aquí en nuestra zona pues cuevas esto realmente podemos considerarlo poblaciones relícticas se sabe si tienen si hay intercambio o realmente están aisladas entre sí estas poblaciones no se sabe nada no se ha hecho genéticamente no se ha visto qué es lo que hay se comenta bastante que son esporas que son muy fáciles de transportar por el viento no tienen casi ornamentación así como las que yo he puesto ahí porque son las más vistosas claro las de hechas mi microscopía electrónica pues con una ornamentación que sea bien bonita oye estas son muy ilícitas entonces son fáciles que puedan ser transportadas por viento pero no se ha hecho ningún estudio que sería lo ideal para ver los diferentes grupos de dónde vienen si es algo que se ha quedado escindido o qué es lo que ha pasado si se consideran parecen relícticas pues podríamos pensar a priori de que esas poblaciones pues están aisladas las diferentes poblaciones que están en las simas en las cuevas y demás están aisladas entre sí podría ser una hipótesis de partida y esto como mínimo desde hace unos 10.000 años o sea desde que entramos en el último interglacial pero igual es anterior no lo sabemos no lo sé porque habría que ver incluidas las andaluzas hasta zonas donde no llegara la glaciación y ver qué es lo que hay entre ellas pero no no se ha hecho ningún estudio si fuera algo económico si esto diera dinero esto ya estaba resuelto pero son bonitos pero qué te dan de comer si no hay casi ninguno que se coma algunos se comen a ver eso nunca se sabe puede salir cualquier producto farmacéutico estas cosas si utilidad medicinal hay así como también los hay que son muy tóxicos o que son cancerígenos por ejemplo el águila el teridium aquilinum yo me estaba preguntando si se ha trabajado con alguna especie de lecho que sea lo suficientemente sensible como para ser utilizada como bioindicador de la calidad del medio en el que reside de la perdón de la calidad del medio en el que reside si sea una especie lo suficientemente sensible como para no no se ha trabajado con ninguna especie para ponerla a prueba pero lo que sí te puedo decir es que si tú vas a un sitio que había helechos y ya no hay helechos quiere decir que se lo han cargado el medio o han hecho una canalización de agua y han eliminado el cauce mínimo indispensable para poder mantener aquello o la capa arborea la han movido la han tocado la han cortado la han talado o han incendiado o han hecho algo que no debían haber hecho con lo cual es muy claro tú vas a zonas que por ejemplo te vas hacia la zona de Peñabolosa y te metes por los barrancos y vas a ver una estructuración de helechos pues Driopteris el 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 Asplenium bueno varios de los Asplenium el Atirium Filis Femina de los helechos grandes de los más grandes que nosotros tenemos la mar de bien estupendos mientras no se toque la zona en el momento que llegue alguien y diga uy esta fuente que estupenda canalizo y me la llevo un depósito porque voy a regar un campo de golf que ha pasado con lo cual te has cargado te has cargado toda la zona si el el hecho puede ser reversible tened en cuenta una cosa hay un banco de germoplasma en el suelo hay un banco de esporas en el suelo hay un banco de semillas en el suelo y a partir de él se pueden volver a sacar en algunos casos plantas que antes se ha parecido del medio se han podido sacar por ejemplo a partir de esporocarpos pero eso punto y aparte a partir de esporocarpos se han podido sacar plantas marsileas porque los esporocarpos hay consignado esporocarpos que estaban en un herbario 100 años le dieron un golpe lo pusieron en agua y blum emergió el soróforo y se produjo una fecundación están muy protegidos porque es muy duro y en el interior se encuentran muy bien protegidos y generalmente los herbarios tienen una temperatura constante y una humedad constante con lo cual estaba muy protegido pero si no se mantienen las condiciones normales nos vamos a cargar todo lo que hay entonces es difícil o sea no podemos así como si supongo que sí que hay alguno que pueda ser bioindicador tú ten en cuenta que pues que podríamos decir adiante un capillus veneris pero es que requiere también unas condiciones muy determinadas si tú miras el mapa de los helechos están puntitos en todas partes pero no podemos poner todos los helechos en todas partes porque no es su medio ni su sustrato ni la altitud ni la diferencia de temperatura noche y día ni la cantidad de luz que recibe todos esos condicionantes van a hacer que sea imposible nosotros hemos estado trabajando con un helecho andaluz lavando en bosquia que hemos tenido que oscurecer las cámaras de cultivo porque con la luz que nuestros helechos crecen ese lecho se moría en el momento que le pusimos unos filtros de color entre siendo el 1 todo claro y el 10 totalmente negro el 9 y el 8 hacían que crecieran los protalos o sea vivía en la parte de abajo de una zona cubierta por árboles en los alcornocales el parque de los alcornocales en el en la parte de abajo donde salpica el agua y genera una coveta ahí abajo vive ese helecho si nosotros no le damos toda la humedad que quiere el sustrato ácido lo regamos con agua bajo contenido en calcio o sea teníamos que comprarle agua no podemos usar el agua de Valencia para el cultivo hay que comprarle agua al helecho o sea ese se riega y hemos hecho prueba con dos marcas una marca blanca pero que hemos visto que tiene muy poco residuo y otra marca registrada más cara y parece que la más barata de marca blanca de conocido supermercado funcionaba bien entonces estamos probando cosas pero en muchos casos funcionamos prueba error porque tampoco somos tantos los que estamos trabajando con derechos ese es el problema no hay mucha gente trabajando con helechos y la prueba se tiene cuando se va a los congresos de de criptogamia que cada vez vamos menos pero también conviene decir a los alumnos que hay helechos que son un problema por ejemplo el teridiona clinum que tiene rizomasa 6 metros de profundidad y que muchos bosques prácticamente lo único que tienen del sotobosque este idiona clinum y no saben qué hacer con él y luego en el mundo tropical donde yo he estado algunos helechos de estos arborecentes después de la deforestación verdaderamente son un gran problema el poderlos controlar por ejemplo Madagascar o la isla de Cuba etcétera o sea los helechos como te has dicho son seres donde hay situaciones extremas el de espadán este a plena insolación pero también los helechos desde un punto de vista forestal algunas especies como el terido en aquilinus causan graves problemas porque son dificilísimos de eliminar una vez han instalado porque yo he leído que los rizomas pueden estar a más de 10 metros de profundidad a ver quién es el guapo que saca todo un rizoma de estos porque claro se reproduce fundamentalmente vegetativamente el terido en aquilinus y creo creo que en el botánico había años a un trozo que era cerca de la torreta no sé si seguirá estando que el helecho común era una infectación y era imposible de eliminarlo cortándolo desde fuera aéreamente porque los jardineros lo cortaban y a las dos semanas estaba fuera otra vez o sea que creo que como todos los seres vivos hay verdaderamente el grupo central son bastante frágiles y ahora con el cambio climático muchos van a desaparecer o se van a desplazar pero luego hay otros grupos que se han especializado otro grupo sería lo de los equisetos sobre todo el equisetum ramosissimum que incluso aguanta una eutroficación que rara vez otras plantas pueden aguantar esa eutroficación tan intensa sí pero normalmente debido a los tallos subterráneos los rizomas son los que están aguantando y porque además si tú pasas en el caso que molestan los equisetos las colas de caballo en los campos de naranjos antiguamente cuando se regaba boquera justo pegado a la acequia y pegado a las boqueras encontrabais pero barbaridades ahora quedan residuales y de cuando en cuando llueve y si ahí se acumula algo más de agua vuelven a aparecer y el agricultor va y mete el rotobator y lo pasa cada corte que hace la máquina es un nuevo lecho con lo cual se extiende no hay manera de quitarlo del medio tampoco puede quedar feo digamos que estéticamente el campo si es que uno es muy pulido y tal y en el caso de lo que comentaba Juan Batista Pérez el asunto es es duro porque en zonas de pastos de cultivo en las zonas por ejemplo en León prácticamente Teridium aquilinum sacando yo conozco a uno que lo ha intentado hacer ha estado cavando a partir de una mata y ha ido sacando y cuando llevaba ya 10 metros y todas las plantas eran del mismo rizoma vio que no había nada que hacer o sea no se reproducen por esporas porque tienen un rizoma el tallo subterráneo bajo tierra y a gran profundidad avanza y emite las hojas y emite otra y otra y si nadie está allí acaba cubriéndolo todo es brutal entonces ese es un helecho que está en todas partes y si vais por ahí ahora si os vais hacia hacia Pirineos en muchas de las montañas lo que se ve marrón por debajo de los árboles es el Teridium aquilinum que ahora está sequito con el cambio de color tan estupendo que ha habido en estos días pasados por ejemplo en Europa no se da el caso pero en Japón hay amplia zonas de Japón que no se puede pastorear porque las vacas se comen el Teridium aquilinum y entonces la leche no es apta porque es un helecho realmente muy tóxico encima y las esporas hubo un congreso las esporas son carcinógenas entonces trabajar con ellas nosotros no lo vamos a hacer porque creo que tendríamos que trabajar con unas máscaras de 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 malla muy fina demasiado difícil porque al final acabarías con las manos pringadas y te pasarías así luego la mano por la nariz y lo que no has hecho con la máscara lo terminas de arreglar no en algunos casos hay algunos de ellos que son fastidiados y sin embargo hay otros muchos que tienen utilidad farmacéutica mira de todo tocamos por allá detrás prácticamente 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 el hecho el tallo el tallo va avanzando y en la primavera y en la primavera siguiente irá volviendo a soltar nuevas hojas con lo cual vuelve a hacer sustancias de reserva que acumulan en el rizoma para seguir avanzando y para seguir colonizando entonces es muy invasor a ver es tan invasor que en el Pirineo en el Pirineo español en el francés se ven a veces laderas tremendas las montañas que es todas cubiertas por terino aquilino o sea ha desaparecido el pasto el prado alpino subalpino de pastoreo de forraje para el ganado las vacas realmente yo creo que no las consumen que no consumen el Teridium a lo mejor si hay un consumo será marginal muy marginal entonces la pregunta es esas laderas prácticamente ya o sea hay que esperar a que aquello se vaya colonizando creo de manera natural empiece un proceso de sucesión natural vaya entrando arbolado que pueda resistir la competencia con el Teridium aquilino y al cabo de 150 años pues probablemente tengamos una ladera de nuevo forestada o un arbolito no pero lo que no sé hasta qué punto se puede revertir una ladera colonizada por Teridium aquilino con esa densidad es que yo he estado en el puente este último y como ya había ya pintaba color el otoño eran laderas inmensas todas de Teridium Teridium tiene una cosa curiosa yo lo he visto con esporas en un único sitio una maceta que estaba a punto ya la planta de desaparecer todo era rizoma y estaba queriéndose escapar de la maceta como podía hizo esporas dijo bueno dijo en fin ya sabéis lo que dicen los helechos me voy a morir voy a hacer esporas y voy a extenderme es en el único sitio que yo he visto un Teridium con esporas con esporangios los demás vais por ahí por el monte no se ven esporagios va haciendo la labor de zapa bajo tierra crece 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 y va llenándolo todo bueno yo creo que ya ya hemos preguntado bastante y quiero y quiero vamos a ver que ya nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.